Solamente una vez Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez Nada más En mi huerto Brilló la esperanza La esperanza Que alumbra El camino de mi Soledad Una vez Nada más Una vez Nada más Se entrega el alma Con la dulce Natal Renunciación Renunciación Y cuando ese milagro Realiza el prodigio De amarse Hay campanas De fiesta Que cantan En el corazón Que se quede el infinito Sin estrellas O que pierda el ancho Mar Su inmensidad Pero el negro De tus ojos Que no muera Y el canela De tu piel Se quede igual Si perdiera el arco Y su belleza Y las flores Su perfume Y su color No sería tan inmensa Mi tristeza Como aquella Como aquella De quedarme Sin tu amor Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente Tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Y tú Y tú Que me Llega A desesperar Me importas Tú Y tú Y tú Y tú Y solamente Tú Y tú Y tú No importas tú y tú y tú y nadie más que tú.